Papi, 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 pap Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, en forma a ti te canta el, que rico el, sabroso y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, en forma a ti te canta el, que rico el, sabroso el, que así te va a encantar Tech 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 Tienes que hacerlo slow con el dembow, a fondo del flow, arriba arriba, arriba otra vez Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, a fondo del flow, arriba arriba, arriba otra vez Papi papi, 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 papi papi, papi papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, 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 papi chulo, chulo, chulo. Tú quieres, te gusta el, te traigo el, me importa, a ti te canta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar. Te gusta el, te traigo el, me importa, a ti te canta el, que rico el, cabroso el, que a ti te va a encantar. Tech 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 Tech�이 Papi Tech 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 Check Chulo Papi Papi 받i chulo Papi 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 chulo Papi, papi Papi chulo 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 Chulo